Mejor vamos con Sasha, porque concedió una entrevista al diario El País, un diario español sobre todo este asunto relacionado con Luis de Llano. Luego de haber anunciado que ganó la demanda por daño moral que entabló en contra de Luis de Llano, Sasha Sokol, ha relatado a detalle cómo fue que se vio envuelta en una relación asimétrica, ilícita y de abuso cuando ella tenía 14 años y el productor 39. En una entrevista con la periodista Elena Reina del diario español El País, la cantante revela por qué decidió romper el silencio el 8 de marzo de 2022, a pesar de que durante años habló de esa relación como algo normal. Yo tenía normalizada esta relación por el nivel de manipulación y grooming que viví. Estar con él me hacía sentir una niña especial. Yo en todas las situaciones defendía a Luis, ya que él me había dicho frases como Yo no tuve la culpa, no puedo meter las manos, tú eres una niña tan seductora que yo no pude hacer nada. Y a mis 14 años yo le creí. La periodista le pregunta, ¿qué pasó ese día antes de señalarlo públicamente? Y Sasha responde. Durante años escuché entrevistas que Luis daba para promocionar sus libros donde mencionaba la relación, mintiendo sobre su alcance y consecuencias. Decía que me ha durado dos semanas, que yo tenía 17 años, que mi familia estaba al tanto. Puras mentiras. El 6 de marzo del 2022, en una entrevista al presentador Jordi Rosado, de la cual escuché un pequeño clip donde Luis decía, ahora resulta que nos tenemos que preocupar por la niña chiquita. Por favor. Al escuchar esas palabras, todo ese caparazón de mentiras y manipulación donde había vivido 38 años se vino abajo. ¿Qué ejemplo soy para mis sobrinos? Se me venía a la mente mi mamá, que falleció hace 25 años, sonriendo al verme aceptar finalmente lo que ella me había dicho y yo negaba a toda costa. Luego él sube un comunicado donde miente absolutamente diciendo que mis papás siempre consintieron y que la relación había sido transparente. Hazme el favor. Esa fue la palabra que usó para definir la relación. Y entonces decidí demandar. Mi causa penal prescribió hace años. Yo tenía que haberlo denunciado. O sea, antes de cumplir 19, yo me pregunto si el dolor no prescribe. ¿Por qué prescribe la ley? Te puedo decir, es que ningún niño termina en la cama de un adulto si no hay un proceso previo. Luis pudo llegar hasta donde llegó porque tenía mi confianza y la del núcleo cercano, incluida mi familia. Manipuló y disfrazó de afecto su abuso. Me tardé 38 años en atreverme a ver lo que me pasó. Lo que más satisfacción me da es darme cuenta de que lo mediático de mi caso pueda traer a un tema tan oscuro un poco de luz. La sentencia condena a Luis de Llano por haber dañado la dignidad de Sasha, su libre desarrollo, a la personalidad y lo obliga a disculparse públicamente y a abstenerse de hablar sobre los hechos. ¡Qué duro! ¡Qué fuertes palabras! ¿Cómo no? Pero qué duro, imagínate. Ya no sé qué edad tendrá Sasha ahorita, pero... 50 y... Todavía no se... No san el asunto. Ese dolor, claro. Y es respetable. No, totalmente. 54. Por ahí 53 y 54. Hijo de... Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a montanear. Ventaneando, 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 desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.